Seguimos adelante amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 43 minutos, 16 grados la temperatura actual. Vamos ahora a dialogar sobre otro tema y hacer una recomendación también muy interesante, Leo, en esta mañana. Sí, porque hay un nuevo libro en el mercado que trata sobre el candombe. El libro se llama Los bajos del candombe, lleva la firma de los músicos Ignacio Mató y Marcos Espósito. Es un libro que, muy completo, es un libro de 400 páginas, un hermoso libro objeto que repasa la historia del candombe, sus orígenes, tiene entrevistas a los principales referentes del género, desde Rubén Rada, Hugo Fatoruzo, Jaime Ross, y tiene también muchas partituras, con lo cual pienso que es un libro dedicado a músicos también. Vamos a hablar con los autores para preguntarles qué los motivó y de qué va el libro. Bienvenidos. Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos con Ignacio Mató y Marcos Espósito. ¿Qué lo llevó a hacer este libro? Es una gran pregunta. Comenzamos por separado, que creo que eso fue como ambos caminos fueron surgiendo por separado, hasta que, bueno, nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un trabajo muy similar y decidimos unirnos. Los dos somos bajistas, venimos del palo, del candombe, y bueno, fue una necesidad que surgió de cada uno individual y después nos transformó en equipo. Eso lo dicen precisamente en el capítulo 3, Músicas y Palabras, dice que es la columna vertebral, que estaban los dos por separado transcribiendo temas, y ahí, bueno, se juntaron y decidieron plasmar todo ese trabajo en un libro. ¿Cómo lo estructuraron en conjunto? Porque es lo que decía Leo al principio, ¿no? Tiene varias partes con distinto contenido, que todo vinculado a la historia del candombe, ¿no? Exacto. Al principio, la parte de las transcripciones fue como lo primero del cual surgió la idea, y enseguida empezamos a ver que podía tener otras aristas del libro, por ejemplo, entrevistar directamente a las personas que tocaron, en este caso, esas líneas de bajo en el candombe, y ahí el número de gente empezó como a agrandarse, las posibilidades de tener a todos los máximos exponentes del candombe y también bajistas a nuestro alcance para poder hacer ese tipo de entrevistas, entre comillas, ¿no? Porque somos músicos, eso lo aclaramos siempre, porque, o sea, está una cuestión de respeto. Y bueno, y ahí tuvimos como armado las dos grandes áreas del libro, que es una parte de transcripciones y ejercicios como más didácticos para músicos, por decirlo de alguna manera, y la parte de entrevistas y textos e información, biografías, como para los amantes de la música y del candombe en general, digamos. Vamos por el principio. El origen del candombe, tal como lo conocemos en Uruguay, esa música africana, ¿cuál es? ¿Puedo repetir la pregunta, por favor? Claro. El candombe, tal como lo conocemos en Uruguay, y que es un género que nos distingue como uruguayos, ¿cuál es el origen, dónde lo podemos rastrear, su comienzo? Y bueno, digamos que el origen, claramente es un ritmo de raíz africana, ¿no? Es un tema que podemos charlar muchísimo rato, que está buenísimo. Pero claro, al encuentro de las naciones africanas, de las personas que llegan esclavizadas al continente, al encontrarse, digamos, en el territorio, lo que después fue Uruguay, ¿no? Surge ese encuentro y, por decirlo de una manera, ¿no? En los que verán las salas de nación, donde se empiezan a encontrar estas personas, empieza a surgir este género que, bueno, que termina siendo afro-uruguayo, ¿no? Porque termina siendo del encuentro de esas personas, surge esta tradición musical que, bueno, que se desarrolla en Uruguay, ¿no? ¿Y qué lo distingue de otros ritmos africanos de otras partes del continente? En realidad, como todos los ritmos africanos, obviamente está basado en los tambores. Creo que hay una cuestión justamente rítmica, por ejemplo, a diferencia de algunos ritmos brasileros, que tiene que ver con ritmos, hablando puntualmente, musicalmente, que van más a tierra, por decirlo de alguna manera. El candombe es un ritmo sincopado que tiene esa dificultad, entre comillas, que hace que nosotros lo escuchamos todo el tiempo en la calle, sin darnos cuenta de niños, o tocarlo. Nosotros no somos tamborileros, digamos, que son los expertos de verdad en el ritmo básico, nosotros tocamos el bajo, tiene esa síncopa que es lo que lo hace diferente y distinto a los demás ritmos. Y por eso también es tan difícil para gente de afuera entender cómo es el ritmo, digamos. Ahora, aparece desde el título, ¿no? Yo cuando vi el título al principio, Los bajos del candombe, pensé que eran los bajos en su versión más territorial y no desde el instrumento. Claro, cuando después uno ve que los propios autores son bajistas y empieza a ver que en realidad lo que está transcrito son líneas de bajo y de contrabajo, entiende por dónde viene. Pero ustedes, justamente, como bajistas, ¿cómo ven el rol del bajo, justamente, o lo que tiene para jugar el bajo en el candombe, que siempre es visto más desde la percusión, más allá de que el bajo es cuerda percutida, pero desde la percusión desde los tambores? Sí, fue justo la otra vuelta también hablando, cuando iniciamos la presentación oficial del libro, comentábamos un poco eso, ¿no? Obviamente el candombe es un género que no precisa más nada, ¿no? Ya solo con los tres tambores es perfecto, ¿no? Entonces cuando empieza a surgir esta, bueno, la fusión entre la batería, digamos que la batería es como el siguiente elemento rítmico perfecto dentro de esa familia, ¿no? Pero dando un siguiente paso, el bajo es el instrumento que une, ¿no? Lo rítmico con lo armónico, desde nuestra percepción, ¿no? Entonces era como un puente, o sea, desde el bajo sentimos que está ese puente, ¿no? Entre lo armónico y lo melódico, que cumple esa función, ¿no? En la música, digamos. Y en un ritmo tan claro, ¿no? Que surge desde los tambores es como la función es súper importante en realidad, ¿no? Lo estábamos charlando hace un ratito cuando empezamos, es un libro que tiene decenas de charlas con artistas locales, pero además tiene partituras, es un libro súper completo en ese sentido. Cuando lo empezaron a escribir, o cuando lo terminaron, ¿pensaron en algún tipo de público en especial? ¿O piensan que es de acceso para cualquiera que tenga ganas de leer un poco sobre candombe? En realidad, inicialmente, o sea, comenzó siendo un libro para intentar, entre comillas, que cualquier persona que estudie música pueda tener un acercamiento hacia el candombe, y más para los bajistas puntualmente. Y después con el desarrollo, con el tiempo, se transformó en un libro que tiene como esas dos partes grandes, entonces cualquier persona que tenga ganas de saber lo que piensa, como decían al principio, Ra, Hugo, Jaime, Urbano Morales, Francisco Fattoruso, Ringo Tielman, el bajista de OPA que vive en Los Ángeles, hicimos como un trabajo así de test, digamos, que para como cualquier amante de la música puede tener el acercamiento y coparse, digamos, y más sobre el candombe y la música uruguaya. Y de haber entrevistado a estos grandes músicos uruguayos y que todos han incursionado, algunos más, algunos menos, en el candombe, ¿les quedó la sensación que el candombe es una cosa que está ya fija, es una cosa que es invariable, ¿cuánto es el margen que hay para innovar dentro del candombe? Sí, esa es una cosa súper interesante. La sensación general, y mismo entrevistando, es la sensación de que no está tan pautado como otros estilos del continente, y como que tiene esa cuestión aún salvaje, entre comillas, que tiene como ese misterio que aún no lo puedes encasillar, entonces la sensación es de que hay, sí, obviamente hay un montón de cosas hechas y que a partir de ahí es de donde nos tenemos que parar y es la raíz de todo, pero la sensación general, y hablo también un poco desde mi perspectiva personal, es de que hay mucho para hacer, no necesariamente la palabra innovar como desasociarla de lo que va para mejor, de que no sea como una... Claro, no lo que viene ahora va a ser mejor, no esa sensación, pero sí la sensación de margen de movimiento de que se pueden hacer un montón de cosas más. O sea, vos lo decías, cuando el candombe, la base son los tres tambores y con eso ya es perfecto, pero se puede ir fusionando y se le pueden ir sumando sonidos, puede seguir evolucionando, de hecho estos artistas que ustedes entrevistan, lo que decía Leo también, muchos han incursionado, en mayor o menor medida, pero todos también quizás le han agregado algo al candombe, ¿no? Claro, hay mucha fusión con otro género, ¿no? Sí, totalmente. Claro, nosotros también estamos hablando, basados en el candombe canción o el candombe instrumental, tocado con bandas, no estamos hablando de la parte rítmica, de lo que puede hacer una cuerda de tambores y todos los maestros amigos que tocan los tambores, queremos diferenciar esos dos mundos para que quede más claro, digamos, porque ahí nosotros no sabemos nada de eso, básicamente, entre comillas. Y pensando en esos términos, en el candombe canción, si tienen que identificar cada uno un himno o una canción donde el bajo realmente sea la diferencia en la canción, ¿con cuál se quedan cada uno? Esa es complicada. Mirá, yo tengo la suerte de tocar en la banda de Errada ahora, por ejemplo, hace años, o sea, te podría decir que cualquier candombe de Errada sería un himno, pero por ejemplo, Ayer te vi, Candombe para Gardel, serían varios de ellos, La Mandanga, un tema también de Errada que transcribimos en el libro, que toca popos romanos de Hugo Faturuzo y La Escuelita, no sé, hay varios interesantes, no sé, Marquito. Sí, se me viene a la cabeza Biafra de Totem, que fue una línea de bajo que marcó bastante una tendencia, y algunas también, bueno, de Errada, como dice Nacho, muchísimas, porque Errada prácticamente compone desde el bajo, su música, y también algunas líneas de Jaime, así que son matadoras, por ejemplo, incluimos dos, que es la Una es Bienvenido, que es un riff, un groove que surge con esa, con esa presencia del bajo también, y cuando jugó Uruguay, también lo pusimos, que son líneas, así, muy lindas, muy ricas. ¿Se les complicó un poco el trabajo con la pandemia, o esto ya lo tenían bastante avanzado, cuando la situación sanitaria en el país se agravó? La verdad se nos complicó bastante, pero lo aprovechamos muchísimo en realidad, porque el año pasado tuvimos como, el proceso fue como de cinco años, pero el año pasado vivieron cinco, los primeros cien días de pandemia, le metimos horas y horas y horas de laburo, Marquitos, por ejemplo, ahora está en Barcelona, de hecho yo, entonces estábamos desfasados cuatro o cinco horas todos los días laburando, mandando mensajes, y, pero estás, viendo el lado bueno, lo aprovechamos con muchas horas de trabajo, pero sí se complicó hasta, hasta ahora, hace poco, en la impresión final, por ejemplo, que se quedaron todos encuarentenados en la imprenta, y se nos atrasó, viste, hay todas las complicaciones posibles. Ese proceso que, ese proceso que se haya hecho tan largo, lleva a que alguna de las entrevistas, con alguno de los protagonismos, ya hayan fallecido, pienso por ejemplo en el caso de Federico García Vigil, que falleció el año pasado, y que todos lo tenemos como director de orquesta, y quizás no tengamos presente, por ejemplo, que fue bajista, acá lo ponen con Chicalanga, de Manolo Guardia, y él es el bajista. Sí, nos pasó ya con dos personas que fueron entrevistadas, que fallecieron, que es, bueno, uno, digamos que el más conocido, que es Federico, y después otro, que es Nito Corrazo, que fue el bajista que grabó el tema Dios en mi barrio, en la versión de Los Elimareños, y la verdad que sí, eso forma parte del proceso, y la verdad que es, es emocionante al mismo tiempo, sentir que, bueno, que los pudimos incluir, y que los entrevistamos para el té, para el libro específicamente, al mismo tiempo, de que, bueno, la sensación de tristeza también, obviamente, de ir perdiendo personas importantísimas, y queridas. Por supuesto, Ignacio, Mateo y Marcos Espósito, los despedimos, escuchando Candombes de fondo, mucha suerte con el libro, muchas gracias por esta entrevista. Suerte, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo, me pásen bien. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien.